Es un hecho de que si estás jugando algún juego basado en One Piece Las frutas del diablo al final van a ser lo más importante Y en este caso en One Piece no es la excepción De hecho podría decir que este es el juego donde es más complicado conseguir frutas del diablo Y a la vez tenerlas te da una ventaja competitiva brutal Así que el día de hoy ya que me quedé estancado en la serie por un problema de stats He decidido hacer este video contándoles todo lo que necesitan saber sobre los notificadores de fruta del diablo Y mi opinión sobre que compres notificadores de fruta del diablo en la tienda ¿En la tienda de Pacho? No way, en la pincha juego no mames Y ya que estrenaron un nuevo código de notificador de fruta del diablo que mira De hecho es este 150k DF Notifier Que te va a dar una buena cantidad de tiempo para buscar frutas del diablo Y pues bueno, antes de que pongas el código Y antes de que empieces a buscar, mírate primero este video Y bien, antes de empezar con el video Quiero mandar los saludos a todas las personas que quedaron en los mejores puestos en los últimos videos Y para empezar, le mando un gran saludo a Emanuel Guzmán Gaviria A Alan Sergio García Y a Mauricio Que fueron las tres personas que quedaron en el primer lugar en los últimos tres videos Y también, le mando un gran saludo a A Pancho 3000 A Fabián 696 A Ángel Dueñas A Remey 3000 A De Angelito A Elías Carrillo A Dark Fox GT A Snorbol GL A Fabrizio GT A Francisco Mancilla García Gol Sarri A Facundo Gudiño Junco A Julio Ruiz Díaz Milciades A Alejandro Pa A Manuelita A Tomás A Rudy Benjamín Garces A Ey Dime Dawami A Jack Lorian A William Steven Cuadros Duarte A Emiliano Flores Y a Mixael Los amo A todos ellos les mando un gran saludo En serio, muchas gracias por toda la ayuda A Pollo Y a Dogway Que le están dando al canal Les mando besos, abrazos Y ahora sí, empecemos Pero bueno, para empezar ¿Cómo funciona un notificador de fruta del diablo? Una vez adquieras algún tipo de notificador de fruta del diablo Ya sea por códigos O porque lo compraste O por algo O porque te aparece un pinche bug Y estás flipándolo Con tu notificador de fruta del diablo Así bien guapetón Pues bueno Como base tienes que saber esto Después de un tiempo determinado Que ya está definido dentro del algoritmo Dentro del juego Va a aparecer una fruta en cualquiera de las islas Dentro del juego Y eso sí Solamente va a aparecer en sitios donde haya árboles ¿Ok? Siempre va a aparecer debajo de un árbol O sea, sé que lugares como el restaurante Baratija Donde no hay ni un pinche árbol Pues bueno No esperes de que ahí vaya a aparecer alguna fruta Pero todos los sitios que creo que son El 95% de todo el juego Sí tienen árboles Entonces al tener árboles Cabe la posibilidad de que ahí mismo aparezca Y en el momento en el que aparezca la fruta del diablo Va a salir un mensaje en la pantalla Diciéndote que ha spawneado una fruta del diablo Y te van a dar el sitio donde apareció Eso sí Nunca te van a decir que fruta del diablo apareció Eso es lo que tú tienes que descubrir cuando la encuentres Lo bueno de este notificador de fruta del diablo Es que no solo te dice la isla Sino que también te muestra Una onda de color rojo En el sitio donde apareció la fruta Así que si de pronto eres un nudo Acabaste de llegar al juego Y no tienes caraja idea de cómo funciona el mundo Pues te coges un barco Y sigues ese punto rojo Y al final vas a llegar a la isla Eso sí Apenas aparezca la notificación Tienes que ir pero de volado Ya que como tal No va a desaparecer la fruta Eso es lo bueno No desaparece Se queda ahí Pero si no conoces la isla A la que vas a ir Pues después de un rato Esa onda roja va a desaparecer Ya no te van a decir dónde está Ok O sea va a ser temporal La notificación Y si de pronto la isla no la conoces Y te pierdes en el mar Pues paela papá Perdiste la oportunidad De conseguir una fruta del diablo Pero bueno Lo más probable es que la encuentres Y vaya sorpresa ¿Qué fue lo que te salió? Pues bueno Lo más seguro Es que va a ser una maldita suke No mames wey Mis oportunidades de crecer en este juego Siempre te van al carajo Y si no fue así Y fuiste de esos cracks Que desde que nacieron Están petados de suerte Pues a lo mejor Te habrás conseguido Alguna logia O lo que sea wey Pero bueno Así en teoría Se ve bellísimo Se ve hermoso Pero No es tan Así de hermoso Como suena Y ahora Te voy a dar algunas suculantes razones Para que entiendas Por qué tener un notificador De fruta del diablo No es la mejor opción Para conseguir fruta del diablo Que cosas ¿no? Y para empezar Y creo que es la más básica Y la que más se me ha presentado Cuando he ido A buscar fruta del diablo Y es que Si estás En un servidor público Lo más probable Es que haya alguien Más rápido que tú Porque tiene un mejor barco O porque tiene una mejor Fruta del diablo Que ya le permite Ir súper rápido Como la pica pica no mi Y básicamente en 5 segundos Es que ya llega la isla Mientras tú te quedas Estancado en tu pobre barquito ¿Por qué? Y pues bueno Casi siempre Otros la agarran La siguiente razón Es que De 10 frutas Que te notifique El notificador De fruta del diablo 9 Van a ser su que Y una Dentro de esas 10 Puede 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 ser Que sea Algo distinto Algo que valga la pena Aunque por lo general Va a ser la fruta De explosión Que no es del todo mala Pero hay frutas mejores Güey También La otra razón Es porque Cuando vayan a aparecer Frutas del diablo No necesariamente Son cada 15 minutos Cada media hora Güey Que sería excitante Porque no No funciona así Como base El algoritmo Lo que tiene es que Después de una hora Va a spawnear Una fruta del diablo Pero si el sistema No la spawneó Va a aparecer Dentro de dos horas Pero si tampoco Dentro de dos horas Apareció Va a aparecer Dentro de tres Pero si tampoco Dentro de tres horas Aparece la fruta del diablo Ya Si o si Dentro de cuatro horas Va a aparecer Una fruta del diablo Y que cagada Ir y buscar Esa maldita fruta del diablo Y se haga una maldita Así que La decepción hermano Y también Otra razón Por la que El notificador De fruta del diablo No es la mejor Opción Para conseguir Fruta del diablo Es porque Sencillamente Hay mejores formas De conseguirlas De hecho Si quieres que haga un video Hablando de todas las formas En las que puedes Conreguir Fruta del diablo Actualmente Pues dime en los comentarios Y muy seguramente Estare haciendo Este video Pero bueno Como tal Aunque hasta ahorita No he hablado muy Positivamente El notificador De fruta del diablo También tiene Muchas cosas buenas Ya que como base Tienes un maldito Notificador De fruta del diablo O sea Se que De un momento a otro Mientras estas haciendo Una misión Puede que de pronto En la isla del cielo Te notifique Wey Hay una fruta En la isla del cielo Y que sorpresa Ya estas en la isla del cielo O en la que sea Wey Quizás tengas la suerte De que te aparezca Justo al lado La encuentras Y tienes la maldita suerte De conseguirte Ya sea Una pica pica no mi O la fruta legendaria De fénix O lo que sea Wey O sea Después de todo No dejas de ser Una oportunidad De conseguir fruta del diablo Y hay veces Que dan buenas frutas No siempre Pero wey Como siempre Cabe la posibilidad De que seas Uno de los afortunados De que tenga Una buena fruta del diablo Usando este método Con casi que todo Lo que te dije anteriormente Básicamente a lo que voy Es que No te preocupes En comprar notificadores De fruta del diablo No te lo recomiendo Eso si es lo único Que no te recomiendo No compres Ni los notificadores Por tiempo Como de una hora Dos horas Que valen Algunos robux Y tampoco Trates de ahorrar En comprarte El notificador De fruta del diablo Que es Creo que Ternaway Ese que siempre Está activo Que no tiene Límite de tiempo Pues bueno Ese que vale Un chingo De robux Pues bueno No te recomiendo Que lo compres A no ser A no ser De que De que quieras Convertirte Dentro del juego Como un comerciante De fruta del diablo Y pues bueno Tener esa opción Como siempre Te va a dar el beneficio De que Tienes un nivel alto Y puedes obtenerla Super rápido Pues bueno Luego puedes ir vendiendo Todas las frutas del diablo Así sean suques Pero si eres Una persona normal Como yo Simplemente quiere Progresar en ese Maldito juego Pues lo que más Te recomiendo Es que utilices Códigos Que te van a dar El notificador De fruta del diablo Con muy buenos tiempos Ok O sea Para ir a desbloquear 240 minutos O algo por el estilo O incluso más El caso Es que Mi máxima recomendación En este video Es que no gaste Robux En esos notificadores Porque como te dije Hay mejores formas De conseguir Esas frutas Donde Lo que va a importar Es que sea simplemente Nivel alto Pero wey Ser nivel alto A la final Es mucho más fácil Que conseguirte Una fruta del diablo Buena Y eso si Si te consigues El notificador de fruta del diablo Como al comienzo de este video Con ese código Que te di Que espero Que todavía siga activo Para el momento Que estés viendo este video Te recomiendo Que busques fruta del diablo En servidores públicos Y ahora Aquí tenemos una contradicción Anteriormente te dije Que por lo más probable Es que te la agarren Estando en un servidor público Y pues si Es cierto Pero es que Déjame te cuento algo Así súper rápido Que creo Que va a hacer mucho sentido En ti Y es que Si entras a un servidor privado Como tal Desde el momento En el que arrancas Dentro del servidor privado Va a arrancar el tiempo Dentro de ese servidor Porque acabaste de entrar Entonces Desde ese punto Tienes que contabilizar El tiempo que te dije anteriormente De las horas Para que spawnee Una fruta del diablo Es seguro De que Si entras a tu servidor privado Dentro de una hora Como mínimo Va a aparecer Una fruta del diablo Si es que tienes suerte O cuatro horas Si es que está muy demorado Pero Si entras en un servidor público Como tal Dentro del servidor público Ya han habido personas Que han estado Bastantes horas atrás Dentro De El juego Me ha pasado En serio Ya muchas veces De que Justo entro Al juego Y justo que entro Justo que aparece Una fruta del diablo Ok o sea Ingreso al juego Y ya me están notificando De que Wey Acabo de aparecer Una fruta del diablo O después de media hora O a veces A más tardar Dentro de una hora Ya me están notificando Que hay frutas del diablo Es mucho más fácil Conseguirlas ahí Porque ya el tiempo Está corriendo Gracias a los otros jugadores Que están dentro del lugar Es así Tienes que lidiar Obviamente Con que ellos Pueden ser un poco más rápidos Y puedan coger esas frutas Pero las veces Que me han cogido a mi Las frutas Han sido menos De las veces Que yo he alcanzado A conseguir la fruta Y como siempre También puede que tengan La suerte De que justo Se spawnee En la isla Que estás Así que Como base Te recomiendo Que busques En servidores públicos Pero bueno En conclusión Como tal El notificador El notificador de frutas del diablo No es malo Porque siempre Te va a dar La oportunidad De encontrar Frutas del diablo Y no hagas Algo que Yo hice Por mucho tiempo De que Me ponía A ir De una isla A otra Sin tener Obviamente El notificador De frutas del diablo Y me ponía A buscar En shells Y en la isla De soul Y de pronto Yo hago una tercera isla En barco Y hacía ese ciclo Ok Siempre Pero nunca conseguía Fruta del diablo Entonces También te ahorra Tiempo Que podrías perder Haciendo Esos trucos De ir buscando Dentro de las islas Básicamente Sin sentido Porque Que pasa si Spawnean O en la isla Noranja O en la isla Del cielo O en el Arlong Park O en la isla Del comienzo Y tu estás buscando En la que En otros videos Te dicen que es Shellstone O soul Wey Eso no funciona Puede que si Aparezca ahí Pero no siempre Va a ser así Entonces que Te quedas 4 horas Buscando en las dos islas Mientras otros Con notificador De fruta del diablo Ya han ido A las islas Que si Spawnearon La fruta del diablo Y si la consiguieron Entonces Pero digo también Que es buena opción Para que no estés Perdiendo el tiempo En buscar fruta del diablo De esa forma Y como te dije anteriormente Eso si No gaste robux En eso Porque hay mejores Formas de conseguir Fruta del diablo Dime en los comentarios Y muy seguramente Si veo que Bastantes personas Quieren saber Pues yo les estaré comentando Eso si Entonces ¿Por qué no tengo Una fruta del diablo Buena dentro de la serie? Pues bueno Ese es tema Para otro video Es la verdad O sea No lo he conseguido Es porque Aún No cumplo Una de las Especificaciones Para hacer eso Esas formas De conseguir Esas frutas del diablo Ok Es solamente por eso O bueno Creo que por dos cosas Que me hacen falta Y obviamente Dentro de ese video Les voy a explicar Que es lo que van a necesitar Para poder conseguir Esas frutas del diablo De esas otras formas Que son un poco mejor Así que no me juzgues Wey Yo también estoy en la búsqueda Y bien Aquí en la tarjetica Te voy a dejar la playlist Para que vayas Y veas la serie Si no conoces De que serie Te estoy hablando Ya que en este canal Estoy desarrollando una serie Que es básicamente Mi recorrido Dentro de Grand Peace Que a muchas personas Que siguen este canal Les está gustando Y muy seguramente Si tú eres nuevo En este canal Puede 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 Caber la posibilidad Que esta serie Te va a gustar Y bien Aquí en la pantallita Te estarán apareciendo Otras recomendaciones A otros videos Que muy seguramente También te van a gustar No siendo más Nos estaremos viendo En un próximo video Hasta luego Eso es así Espero que sean En la serie Wey Porque me estanque Horrible Horrible Adiós